Señor Primer Ministro de la Hermana República de Italia, Matteo Renzi, y dignísimas acompañantes, que también vienen con un ejército de empresarios que están ya trabajando desde el día de ayer. Señores Ministros de Estado, señoras y señores, lo primero es agradecer esta visita que nos hace por primera vez un Primer Ministro de Estado de Italia y señalar que el Perú se siente muy alegre por recibir a tan importante visita. En segundo lugar, señalar y recoger las palabras de nuestro Primer Ministro en el sentido de que aquí es importante los lazos culturales para avanzar en lo que es los lazos económicos comerciales. Y eso es lo que se viene haciendo. Desde antes del reconocimiento oficial de relaciones diplomáticas entre el Perú e Italia, ya en el Perú había la comunidad italiana. Tenemos ilustres personalidades que han vivido en Perú como Garibaldi, personalidad que contribuyó mucho en lo que es la consolidación de Italia y que finalmente vino a vivir sus últimos días al Perú y trabajó acá y se nacionalizó, ciudadano peruano también. Está Francisco Bolognesi, patrono del ejército peruano, hijo también de un ciudadano italiano. Tenemos la primera bomba de bomberos, el primer equipo de bomberos en chorrillos, también italianos que en la CIA Guerra del Pacífico fueron fusilados, pero se inmolaron por el Perú. Y tenemos acá el Museo de Arte Italiano, tenemos el Círculo Esportivo Italiano, tenemos el Colegio Antonio Raimondi, que inicialmente se construyó en el Callao y después se fue a Lima en un terreno donado precisamente a algunos ciudadanos italianos como los Brescia. Y además de esto tenemos al investigador italiano Antonio Raimondi, cuya estela de Raimondi es justamente en homenaje a él, la puya de Raimondi, un árbol que florece longevo, que florece de tiempo en tiempo y que son tan importantes su obra que inclusive hay lugares y provincias del Perú que llevan ese nombre. Por lo tanto, la relación de amistad entre Italia y el Perú es una relación histórica y que la comunidad italiana ha logrado integrarse a la comunidad peruana. Hoy día estamos viendo, teniendo una visita importante en la cual hemos abordado una serie de temas agradeciéndole a Italia, el apoyo que les viene dando al Perú en lo que es la eliminación de las visas de corta duración, la visa Schengen, el apoyo que nos viene dando en lo que es el ingreso del Perú progresivamente a la OCDE, el apoyo de Italia en lo que ha sido la aprobación del acuerdo multipartes con la Unión Europea, de tal manera de que Italia se convierte en un socio estratégico del Perú y también la participación de empresas italianas en proyectos de desarrollo en el Perú, como es la línea 2 del Metro, es hoy día el proyecto más grande que tenemos, son más de 5.000 millones de dólares y en los cuales dentro del consorcio hay 3 empresas italianas. Y sabemos que el primer ministro de Italia ha visitado temprano porque está pendiente del comportamiento de las empresas italianas y nosotros venimos trabajando como un país que se abre a la comunidad internacional y donde hoy día estamos poniendo a disposición un conjunto de proyectos de gran envergadura en infraestructura, en lo que es educación, en lo que es salud, etc. De tal manera que en todos estos proyectos las inversiones italianas siempre serán bien recibidas. Italia es un país desarrollado con alta capacidad industrial y que en tecnologías no tiene nada que envidiarle al resto de tecnologías del mundo. Sabemos el nivel alcanzado en lo que es las telecomunicaciones, la fibra óptica en banda ancha, en lo que es el transporte aéreo y en otras actividades como es la construcción también, en lo que son proyectos de agua y desagüe. Hemos tocado todos estos temas y creo que este es un punto muy importante en lo que es el impulso de nuestra relación bilateral como pueblos hermanos. Hemos reconocido que ambos países nacemos de una cultura, no somos países creados administrativamente. Tenemos la cultura romana que es la que irradió a todo el mundo y también la cultura inca que también irradió en todo lo que fue la región de Andinoamérica, donde se cultivaba la ciencia, donde se cultivaba la tecnología. Muy bien, también nos hemos comprometido a trabajar juntos en lo que es el apoyo para que la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático salga bien y podamos todos llegar a París con acuerdos jurídicamente vinculantes que favorezcan a las siguientes generaciones y al planeta. Es decir, ha habido una conversación integral donde se han abordado los temas también actuales de América Latina, los temas actuales de Europa, las perspectivas y las preocupaciones que todos tenemos sobre hacia dónde va el mundo y hemos renovado nuestra convicción, nuestra voluntad política de seguir trabajando juntos. Tal vez nos faltó por falta de tiempo, valga la redundancia, y lo abordaremos en el almuerzo, es un tema importante que es también el fútbol, donde sabemos que nuestro primer ministro es deportista, me parece que es de la Fiorentina, aunque acá decían que era de otro equipo italiano, no recuerdo bien, pero creo que es Fiorentina, ¿no? Así que ya lo abordaremos, sabemos que es un buen deportista, ha sido inclusive árbitro, así que eso ya lo abordaremos después. Por lo demás, quiero agradecerle agradecerle y le he dicho que no sólo él tiene el derecho de conocer Machu Picchu, sino también tiene que venir con su familia a que conozcan una de las joyas más importantes del planeta. Así que, Mateo, bienvenido al Perú. Gracias.